Estamos desmarcados en el desmarque radio y si las conexiones no nos fallan, ya me dice Jesús Cabrera que está al otro lado del teléfono Aleix Vidal, el futbolista del Sevilla. Hola Aleix, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, de descanso a medias, ¿no? Porque esta tarde a las seis volvéis a entrenar, ¿no? Sí, bueno, después del partido del otro día, bueno, decidí el cuerpo técnico dar un día y medio de descanso y esta tarde, pues, nos incorporamos otra vez. Oye, no os gana nadie, ¿eh? Bueno, no es que nos gane nadie, ¿no? De hecho, ya el Atlético de Madrid no ganó, pero es lo que decimos, que estamos en un buen momento, sabemos leer muy bien los partidos, pero, bueno, eso es más cosa del cuerpo técnico, saber leer bien los partidos, donde se le puede hacer daño a los rivales. Es cierto que el otro día la primera parte no fue la mejor, pero aún así, bueno, el equipo demostró una solidez, y nos conseguimos llevar los tres puntos ante un rival que sabíamos ya desde el principio de semana que iba a ser dificilísimo. El otro día nos hacía un aficionado una reflexión en torno a las sensaciones que les transmitíais, y decía algo así como que hacía muchos años que no estaba tan tranquilo con el Sevilla, aun yendo un partido 0-0, porque él sabía positivamente que el equipo iba a ganar, que el equipo le transmitía esa sensación. ¿Vosotros también tenéis esa sensación sobre el campo? Que a lo mejor no hacéis una buena primera parte, pero apenas os tiran a portería. Hombre, es lo que te digo, cuando no salen las cosas, lo importante es tener una solidez defensiva e intentar que el portero sufra las menos ocasiones posibles, ¿no? Y ya te digo que es cierto que no fue la mejor primera parte de la temporada, pero bueno, es lo que has dicho tú ahora, no crearon casi peligro, y al final, pues bueno, ellos sabíamos la necesidad que tenían, es cierto que es un equipo que juega bien, pero no estaba sacando resultados. En casa del Sevilla desde siempre ha sido un equipo que cuesta mucho rascar, ¿no? Porque las diferencias o las ventajas son mínimas en cuanto a los resultados y sabíamos que en nuestras ocasiones las íbamos a tener. Era cuestión de aprovecharlas. Tuve dos yo en la primera parte que no se aprovecharon, pero en la segunda parte sí, y bueno, yo creo que al final los tres puntos fueron justos. Borrero. Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, hablábamos aquí en la relación, cuando retransmitimos los partidos del Sevilla y viendo que no está del todo acertado ninguno de los dos laterales derechos, pues planteamos la opción, como hijo, como corres tanto y como tienes tanto carrete en la banda derecha, oye, ¿jugar de lateral derecho para ti es un inconveniente, es una opción? ¿Tú lo llegas a valorar o Emery te ha planteado alguna vez la posibilidad? Bueno, yo sinceramente no creo que a día de hoy falte ningún jugador para esa posición, pero está claro que si hay jugadores que no la hacen bien es imposible que un equipo gane, y ya creo que con 19 puntos, pues bueno, si hicieran falta jugadores en alguna posición, me imagino que se notaría y no hubiéramos sumado tantos puntos, ¿no? Es cierto que, bueno, está claro que mi condición física podría ser una ventaja, pero el inconveniente sería el tema defensivo, yo nunca he jugado en esta posición, y bueno, está claro que yo sé que al equipo a día de hoy no le hace falta, pero el día de mañana sabe el míster que puede contar conmigo para lo que sea. Nos recordabas mucho a Juanfran, cuando hizo el trasvase de posición en el Atlético de Madrid, que él en los Asuna siempre había jugado de extremo, de interior. Sí, lo que te he dicho no es una posición que yo haya jugado, y bueno, es lo que te he dicho a día de hoy, no creo que sea necesario que yo tenga que ocupar esa posición, pero bueno, la temporada es muy larga, hay muchas lesiones, desgraciadamente, y bueno, si de algún partido pues tengo que ocuparla e intentar hacerlo lo mejor posible. Oye, te toca competir con los artistas del equipo, ¿no? En la misma posición, con Deulofeo y con Reyes, y te has ganado el puesto tú. ¿Ha notado que además te estás ganando también a la gente, que todo el mundo quiere que juegues tú? Bueno, yo ya lo he repetido muchas veces, yo siempre intento dar lo mejor de mí, porque el otro día, lo que te he dicho, nos salían las cosas como no querían, y tenemos que hacer todo el trabajo para intentar corregir el tema ofensivo, y se hizo muy bien, y al final, pues bueno, lo importante y lo bueno es que cada semana, me imagino que el míster tendrá muy difícil el hacer el once, y eso es que todos los jugadores lo estamos haciendo bien, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor para el equipo, que tanto los jugadores como que estamos jugando, disfrutando de más minutos, y los que ahora mismo a día no quieren tanto, pero están entrenando para ponerle las cosas difíciles al entrenador, y siempre un ambiente muy bueno y muy sano, ¿no? Que creo que eso es una de las claves de los 19 puntos. Y a nivel particular, Aleix, estás viendo Puerta, ¿eh? A excepción de la jugada de Elche, que no sé qué te pasó, dudaste al final y se te quedó corto el pase, estás viendo Puerta con mucha facilidad. Bueno, yo digo que me fui tranquilo, y más que nada porque, bueno, yo creo que eso son rachas o son momentos, ¿no? Lo importante es que tengas las ocasiones, y yo gracias a Dios a día de hoy estoy teniendo en cada partido que estoy jugando, y para mí ya es importante, ¿no? Ángel, ¿qué tal, Aleix? Te quería preguntar, cuando tú en verano decides venir al Sevilla, ¿esperabas un equipo que arrollase de esta forma al inicio de la temporada? Bueno, yo creo que eso, lo que estamos haciendo, los únicos que los esperábamos éramos nosotros y el cuerpo técnico. De hecho, pues bueno, al principio, pues cuando se perdió la Supercopa, ya empezaron un poco las dudas de si va a ir bien la cosa o no, y estamos demostrando que somos un bloque muy sólido y que tenemos también muchas cosas arriba, ¿no? Ya te digo que la posición ofensiva a día de hoy está muy cara, es cierto que ahora mismo estoy teniendo minutos yo, pero de hecho el día del Deportivo no jugué y los dos compañeros que le hicieron a la perfección y Aleix está esperando el momento para aprovecharlo. ¿Dónde estabas en la temporada 2006-2007? Pues no me acuerdo. Pero bueno, que eras un chavalín, ¿no? Evidentemente no estabas todavía jugando de manera profesional a esto del fútbol. No, 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 no. Es que mira, mirando en sevilla.aldemarque.com, un poco la progresión de aquel Sevilla de Juan de Ramos, que estaba ya en su segunda temporada como entrenador, y la progresión de este Sevilla de una Emery, nos encontramos con que el primer año también quedó el Sevilla quinto en Liga y también ganó la UEFA, y que el segundo año, que acabó peleándole la Liga al Real Madrid y al Barcelona, hasta la última jornada, en más de una ocasión llegó a ponerse líder, pero nunca tuvo tantos puntos a estas alturas de la temporada como este año. ¿Es posible ver a un Sevilla pelear hasta el final por estar ahí tan arriba? ¿O esto es imposible? ¿Esto es una quimera? Bueno, no sé lo que es posible, lo que sí es cierto de momento es la realidad, que vamos segundos. Esta semana hay un partido que también no es importante para nosotros porque no creo que a ninguno le preocupe, pero sí que es cierto que si hay un empate, pues ya podemos empatar a puntos con el Barcelona si nosotros ganamos, o ponernos líderes. Entonces, pues bueno, nosotros lo que miramos es cada partido. Ahora mismo también tenemos otro Europa League que tenemos que aprovechar el problema que han tenido ellos internamente que han echado ahora de entrenador, es sumar otros tres puntos y ir líderes en Europa League y seguir como lo estamos haciendo ahora. Al final, lo que marca los objetivos o lo que marca por lo que vas a pelear son los resultados, y a día de hoy, pues bueno, podemos hablar de más cosas y si desgraciadamente, Dios quiera que no, pues se pierden dos o tres partidos, te metes en mitad de tabla, pues ya sería otra cosa. Alex, ahora vuelve de nuevo, como bien has dicho, la Europa League. El año pasado fue lo que hizo de nuevo grande hasta Sevilla. Supongo que en la plantilla tendréis un objetivo especial con esta competición para volver a intentar ganarla. Sí, es cierto que es la misma ilusión que había el año pasado de ganarla, ¿no? Es cierto que ya muchas veces me lo han preguntado también si prefería ganar la Europa League o clasificarme en Champions y dije que cambiaba perder en Europa League y en la Copa del Rey para que el equipo entre en Champions porque yo creo que es la ilusión del club, de todos los jugadores, de una ciudad, el volver a ver en Champions porque es un equipo que se lo merece, una afición que se lo merece y ya te digo que yo creo que el día de los más grandes sería entrar en Champions, pero sabemos que es muy complicado y para ello estamos peleando cada día. Oye, Alex, hablabas del partido del sábado, del Clásico, del Barcelona frente al Real Madrid, que hombre, que un empate haría que os acercaseis al Barcelona o que, bueno, empataseis a puntos. ¿De verdad preocupa eso en la plantilla? O sea, ¿la plantilla se ha puesto ir a por el que está inmediatamente arriba? Es decir, ¿ir a por el primer puesto o es algo circunstancial? No, no nos preocupa nada. La palabra no es preocupación, lo que es es ambición. Nosotros queremos seguir el camino que estamos haciendo a pesar del rival que tengamos delante. Nosotros sabemos que tenemos muchas cosas por mejorarlas. Intentamos hacer cada semana y está claro que hay que mirar hacia arriba al día de hoy, ¿no? Está claro que si estás en mitad de tabla, pues ya puedes empezar a mirar hacia abajo para ver quién puede pasarte y que no te vengas abajo. Pero si vas segundo, ¿cómo no vas a mirar arriba? Estás viendo que es posible, estás haciendo las cosas bien, estás sacando los resultados. Ya te he dicho al principio que no pensamos quedar primeros ni entrar en Champions a estas alturas, pero somos ambiciosos. Un detalle más en torno a esto. En el vestuario, Unai habla de este asunto, lo fija como objetivo seguir ahí arriba, estar pegado al Barcelona, delante del Madrid. ¿Se menciona al menos? No, realmente no es un objetivo. Si es que nosotros no estamos mirando lo que hacen los demás, pero es cierto que en algunos momentos tienes que mirar para ver qué es lo que te viene mejor para ti, ¿no? Nosotros a día de hoy estamos segundos, así estamos haciendo las cosas muy bien. Estamos primeros de grupos en nuestra paleta. No estamos preocupados por nada, es lo que te he dicho. Estamos con ganas de seguir. Sabemos que quedan muchos partidos que acaban de empezar, pero bueno, siempre es mejor empezar así y tener confianza. Oye, ¿ganas corriendo a Gameiro o te gana él a ti? Ahora que ha vuelto lo hemos visto contigo. No lo he comprobado, pero no lo sé, pero ya te digo, es muy rápido también. Quizás él me gane más en la salida porque es un jugador muy potente. Él en punta de velocidad y tú, él en resistencia, ¿no? Ahí sí que no te echa la pata. A lo mejor, no, él es lo que tú dices, él es velocidad punta, él tiene mucha potencia en la salida que te hace sacar los dos metros necesarios, ¿no? Yo quizás no tenga tanta salida, pero soy más cogiendo velocidad a la larga. Eres más diésel, ¿no? Sí, diésel más diésel. Y por ahí tiene que estar también De Olofeo, ¿eh? Con vosotros en la arrancada. Sí, sí, sí. De Olofeo es lo que te digo. Gameiro y De Olofeo no se podrían comparar porque son dos jugadores potentísimos en salida, ¿no? Entonces, pues bueno, para algunas cosas va mejor la potencia de salida y para otras, pues bueno, va mejor la resistencia y el ir más a la larga. Oye, no sé qué te parece. ¿La Copa del Rey ha dado un Betis a Almería? Sí, la pena es que no puedo ir al estadio a verlo, ¿no? Pero bueno, sí que me hubiera gustado. Lo voy a ver por la televisión. Está claro que, bueno, la Almería este año ha hecho un equipo quizá más sólido. Creo que también tiene jugadores para hacer cosas en la Copa y veremos a ver si pasan la ronda. Oye, de los que han llegado contigo nuevos a Sevilla, ¿te ha sorprendido alguno especialmente? Nosotros alucinamos con el trabajo y el equilibrio que da Krijoviak. Pero no sé, a lo mejor a ti te ha llamado la atención otro. No, a ver, ahora mismo quizá impactarme no me impactó nadie, ¿no? Lo que sí que ya sabía, de hecho, cuando yo había estado hablando con Julián, bueno, sabía lo que me iba a encontrar. Un grupo que es muy unido, a pesar de los cambios que ha habido durante el verano, pues, bueno, es lo que te he dicho al principio. Yo creo que la clave de los 19 puntos es que somos un grupo muy humilde, nos llevamos todos muy bien. No ha habido ningún tipo de problema en el vestuario hasta el día de hoy y todos somos uno. Y en el campo, pues, bueno, no ha habido ninguno. Así que me ha llamado la atención, porque ya te digo que tanto los que están jugando más como los que no lo están haciendo están demostrando que tienen sitio en el once, ¿no? Y lo más importante es que el míster cada semana tenga dificultades para hacerlo. Alex, has hablado antes de la velocidad de Gameiro y también de la de Ulofeu. ¿Qué tal es esa competencia con el jugador más joven de la plantilla que, bueno, llegaba con la Vitola de futuro crack del Barcelona, pero de momento, pues, tú le has ganado la partida en el extremo derecho y Vitolo cuando estaba recuperado en la izquierda también? Bueno, eso es lo que te he dicho. Somos cuatro jugadores para dos posiciones, que los cuatro estamos haciendo las cosas muy bien. El míster es lo que te he dicho. Lo importante es que le pongamos las cosas difíciles, que eso es importante porque es señal de que todos tenemos ganas de jugar, ¿no? Hay muchos partidos, hay tres competiciones, habrá minutos para todos y eso es el míster el que lo sabe repartir. De hecho, el día del Deportivo no jugué ni un minuto y es lo que toca. Cada uno es consciente de que habrá minutos para todos y todos los estamos aprovechando a la perfección en los momentos que nos está tocando. A partir de ahí ya siempre es el entrenador el que decide. Una última, Aleix. La situación del Betis, ¿cómo la vivís desde el vestuario de Sevilla? En esta ciudad en la que siempre hemos hablado de los ciclos y de los vasos comunicantes entre uno y otro equipo, está claro que en el mejor momento de Sevilla el Betis está en el suyo peor y la diferencia es mayor, si cabe, que en las últimas temporadas. ¿Qué sensación tenéis? ¿Qué lectura tenéis de lo que está pasando a dos kilómetros? En el vestuario no hablamos del Betis y a mí personalmente tampoco me preocupa. Ya te digo que ni le deseo el EPEO ni le deseo lo mejor. Yo no tengo nada que ver con este equipo. A mí no me han hecho nada. Entonces, está claro que tienen ahora mucha presión porque al bajar de primera siempre el objetivo es intentar subir. Ahora no están saliendo las cosas, pero ya te digo que yo no soy nadie para meterme ahí. Y no está claro que ellos verán lo que tienen que hacer. Y ya te digo que personalmente no me preocupa ni me para pensar en lo que pueda pasar. ¿Ni te llama la atención como hombre de fútbol que estén en esta situación? Un equipo como el Betis. Es lo que te digo, es lo que te digo. Que no le deseo lo peor ni lo mejor, pero que tiene ahora mismo una situación muy complicada porque ya te he dicho que han bajado de primera. Es un equipo que quizá que ahora mismo de los que tengan más presupuesto de segunda están obligados a subir. Ahora mismo las cosas le están saliendo mal y es que la segunda división es una división muy complicada. He jugado dos años allí. El primer año me quedé sin play-off y el segundo ascendí. Es una división que es muy larga. Parece ser que los equipos que quizá cuando te construyas te acaban ganando. De hecho, mira, el otro día le gané. Es una división muy complicada y es difícil adaptarse cuando bajas de primera. Y ahora mismo, pues bueno, la adaptación no está siendo buena, pero el entrenador, creo recordar de ellos, dijo que estuvieran tranquilos que iban a subir entre los dos primeros de ascenso directo. Y bueno, si él cree que eso va a pasar, pues nada. Que tengan suerte. Y no veremos las caras otra vez el año que viene en primera. Ojalá. Aleix, muchas gracias por este ratito de charla. No, de nada. Aleix Vidal, el futbolista del Sevilla, Sevilla, que viene actuando prácticamente durante toda la temporada en la banda derecha, el otro día jugó algún ratito por la izquierda, menos tiempo, evidentemente, que por la derecha. En algún momento se cambió de banda con De Olofeu y que nosotros le hemos expuesto la posibilidad a Borrero de ser lateral. Dice que no ha jugado nunca, pero yo creo que por características físicas podría hacerlo. Sí, pero tampoco ha dicho que no vaya a jugar. Si le dice un IEMERI que lo requiere para esa posición, ¿no? Hombre, está claro que Aleix Vidal no va a hablar mal de un compañero, pero sí es cierto que la posición más débil que tiene este Sevilla de una IEMERI de esta temporada, y eso que tiene tres, es el lateral derecho. Bueno, yo es que creo que Aleix jugaría hasta de portero si IEMERI se lo pide. Es espectacular la cantidad de posiciones que puede ocupar este hombre en el campo. Juega en la banda izquierda, en la derecha. Ayuda al lateral izquierdo como casi lateral. Ayuda al lateral derecho casi como lateral. El centro del campo es un hombre. Perfil IEMERI al 100%. Y sobre todo es de agradecer, ¿no? Que sea un hombre tan sincero a la hora de dar sus respuestas en todos los temas. Y sobre todo que tenga los pies en el suelo, porque está firmando su mejor temporada como profesional y sin embargo ninguna declaración fuera de tono, siempre se le ve muy humilde, y eso también es de valorar. Sí me ha llamado la atención que hay un puntito de ambición en lo que dice el futbolista de Sevilla. Se ha equivocado porque con empate y del Barcelona y victoria de Sevilla no cogería el Sevilla al Barça, pero con una derrota del Barcelona y una victoria de Sevilla sí lo cogería. Eso sí, lo de ponerse líder y remontar, creo que son 14 goles de golaveras de diferencia en un solo partido me parece a mí que... Un poquito complicado, ¿no? Por cierto detalle... Que el 7-0 en un campo y el 8-0 en otro me parece... Por cierto detalle, ha dicho Alex Vidal que él cambia, caerá en las primeras de cambio en la Liga Europa por clasificarse para la Champions porque es la ilusión que tiene este club. Yo no estoy de acuerdo para nada. Bueno, y a partir de ahora no solo no habrá que estar de acuerdo porque la Real Federación Española de Fútbol acaba de hacer oficial que el campeón de la Liga Europa de esta temporada disputará la próxima temporada de la Champions League. Bueno, pero eso se sabía.